O sea, uno te amarró con un tatuaje y otro con un hijo, o sea, imagínate, y una enamorada, estoy bien tonta, va cayendo en cuenta, y yo va cayendo en cuenta, una niña de 18 años me hizo caer en cuenta, siempre amaro los ojos Lorena, por eso me gusta mucho invitarte, invítanme, puedo ser psicóloga personal, o sea, yo lo sé, entonces, bueno, después de todos estos hombres o intentos fallidos, de ligue o de relación, porque yo decía, a mí no me gustan, tipo, tanto los detalles porque me abruman, o sea, yo también decía como que, sí, o sea, como que, oye, el intenso con flores y con el oso de peluche, o sea, ¿para qué? O sea, siempre decía ese tipo de cosas, después entendí que dije, esos hombres están extintos, los que hacen esos detalles, están en extinción, o sea, ya no, hay muy poquitos, el que lo hace y el que no, o sea, al menos a mí casi nunca me ha tocado. Bueno, déjalos que gasten, déjalos que gasten dinero en ti, aunque la rosa se marchite al día siguiente, obviamente la rosa se la entró, no la soporto, pero si es un ramo de rosas, bonito, de envía flores, de envía flores, de envía flores, de cómo, ajá, déjalos que gasten, o sea, es un detalle que digo, oye, tú vales, tu tiempo vales, o sea, siento que eso es un, un tip que digo, que está bien, o sea, sí. Déjense creer, reinas, déjense creer. Mientras no sean así de que las baratillas del antro, y no me refiero a lo costoso, sino que ni siquiera lo tenían preparado, me gusta cuando lo preparan, sí, el detalle. Exactamente, no tiene que ser algo costoso, una carta, ¿te han dado cartas? A mí creo que nunca me han dado cartas. Pues a mí como la secundaria. Bueno, o sea, ya no de grande. Nunca. Nunca. Y yo sí soy de dar cartas, fíjate. Hasta la fecha. Hasta la fecha yo sí doy cartas, ajá. Cuando me enamoro sí de que, ay, una cartita. No manches. Bueno, yo mucho, y besitos, te lo juro, ajá, yo soy muy así, pero a mí nunca me ha tocado que me den una carta. Entonces, estaría muy bonito que me den una carta. Por si alguien lo está escuchando ahí, por si alguno que estoy saliendo, dame una carta. Y un iPhone, cartas, por favor. Si no es mucho pedir. Y la Lorena, qué bonita, después de tanto. Qué tierna, ya sé qué tierna, y yo, y un iPhone y un carro, y así. Sí, pero, o sea, a eso me refiero también, que no hablamos tanto del dinero, sino que del detalle. Porque también hay detalles muy bonitos que te preparan con globos, de que la pinche cartulina de te amo, y lo que sea. Puede ser muy ridículo, pero pues para que un hombre le nazca hacer eso. Me acabo de acordar de algo y... Un hombre me terminó odiando por eso. Yo creo que me odio, o sea, me ve y como que, hola, casi de repente. Pero te odia, te odia, te odia, te odia. Sí, se nota, se nota. Porque hace que no quiero apurrista de auténticos tigres. Y en una final, no me acuerdo, creo que era contra borregos, pero en el estadio universitario. Ok. Entonces, pues yo era apurrista, y hay un momento en donde los hombres cargan a las niñas apurristas, y estamos de que, yo sí le voy, le voy a los tigres, así como que, ¿sabes? Ok, ajá. Y de repente, a mi coach, en ese momento, me acuerdo que dice de que, Hacia, que te cargue esta persona. Entonces, hay cuenta que, tipo, ya me carga. Y se me hizo raro porque... Una persona específica. Sí, o sea, que ni siquiera él me cargaba, o sea, yo era de las más grandes y él no iba a poder conmigo. Y así como que, mido más que tú. No, él estaba muy grande, pero estaba muy delgadito. Ok. Y yo era muy alta, pero musculosa. Entonces, que te cargue yo. Ah, pues que me cargue. Ya me carga, yo estoy acá, pues en lo mío. Y de repente, en el estadio universitario, porque era la final, empieza de que, J-A-S-I-A-U-U. Hacia quiere ser novia. Espérate. Y a mí me gustaba otra persona, en ese momento que estaba ahí. Entonces... O sea, pero esa persona, la que te pidió que fueras su novia, que salías con él o algo, ¿o qué? No, no salía con él. Era mi compañero de equipo. Ay, maldito loco. O sea, yo creo que él malinterpretó. Las cosas. Ajá. Yo siempre he sido como muy amable con los hombres. Sí, yo también. Y muchos creo que lo malinterpretan con coqueteo. Con coqueteo. Sí. Entonces, bueno. Entonces, así hace que ir a ser mi novia. Entonces, me baja. Pero yo no sabía de quién se trataba. Porque yo decía... ¿Quién de todos? Yo no salgo con ninguno. Yo estaba chiquita. Yo tenía como 17 años. O sea, yo decía... O 10, sí. O sea, yo dije... ¿Quién puede ser? Y en eso me baja, me agarra la cintura para bajarme y me voltea. Y en eso empiezan todos... Y se ve que me dice... ¿Quieres ser mi novia? Así. Y mi carota en la pantalla. Y yo así de... No, los pasaron en la pantalla. Sí. Así como de película. Entonces, yo así como... Proceden todos a cantar. Pim, 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 pim. En High School Musical. En High School Musical. Soñada. No. Y yo así como que... ¡Ah! Lo abrazo. Y yo me acuerdo que le dije... Sí, en el oído. Pero todos de que... Beso, beso. Pero a mí no me gustaba... Nada. Ay, no, no, no. Nada. O sea, así como que fue compromiso. Meter presión social, eso está horrible. Entonces, te digo... No lo ganan. Lo guardé por la... O sea, que el cartelón... Presión social. Entonces, ya de cuenta que terminamos el partido. Y ya... Ay, luego llega el coach con un ramo de rosa. O sea, ¿tú le dijiste que sí? Sí. O sea, aunque no, es que viera saliendo contigo. Tenía mucha presión social. Y el que me gustaba estaba ahí, en ese momento. Ay, no. Entonces... Bueno, X, ya. Termino el partido. Y me dice, te acompaño a tu carro. Y yo, pues sí. Entonces, de cuenta que iba en el... Así, así como que... Ni siquiera le quería agarrar la mano porque a mí... No me gustaba. Pues que yo estaba enamorada de otra persona. Entonces, iba caminando así. Entonces, ya cuando llegué al carro, ya tuve que ser sincera. Oye, la verdad no quiero ser tu novia. Oye, la verdad no. O sea, yo lo dije para no quedar en malos en frente de tanta gente. Pero... Pues no. O sea... Dame una oportunidad, por favor. Y yo... Y le dije, mira, te puedo dar la oportunidad para que salgamos. O sea, pero no andamos. O sea... No quiero nada con nadie. Pájale dos rayitos a tu intensidad, por favor. Entonces, eso de la presión social está horrible y terrible. No, a mí nunca me ha pasado eso. Qué bueno. O sea, Dios. No, a mí nunca me ha pasado eso.